Hola, ¿qué hacía? El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me preguntan en las redes sociales o de las preguntas que más me hacen siempre cuando digo que viví en Asia y es si alguna vez salí con algún chico asiático, si tuve algún novio asiático, si fui a citas con algún asiático o cómo era mi vida amorosa en Asia. Como estamos en cuarentena, el otro día recibí un mensaje de Tinder diciéndome que la opción de pasaporte quedaba abierta, es decir, que yo puedo escoger el país en el que quiero hacer Tinder y se me ocurrió, voy a demostrarles mejor con hechos y estadísticas o más bien con números, cómo era mi vida amorosa en Asia. ¿Por qué? Muchos piensan que al irse a vivir a Asia, si se van a China, si se van a Corea, uno, se van a encontrar con puro limino y con puro Park Geun-chik en las calles, cuando no es así. Y bueno, a veces sí pasa. Y dos, piensan que también los hombres llueven a morir. Y la verdad es que, bueno, en mi experiencia o en lo que pasó en mi vida personal, es todo lo contrario, que ningún hombre asiático se atrevía a invitarme a salir. Y cuando alguno lo hacía, déjenme decirles, déjenme darles más bien la mala noticia, que ninguno lo hacía con un pin serio, porque muchos tienen la noción de que las chicas occidentales son iguales a prostitutas o que son fáciles. Si alguna vez recibí un mensaje, no fue precisamente para salir, tanto en Corea como en China, en Japón no me pasó. Pero por parte de chicos coreanos o por parte de chicos chinos que pensaban, en alguna ocasión salí con uno y le tuve que preguntar directamente, o sea, ¿crees que va a pasar algo más aquí esta noche? Y él directamente me dijo, sí. ¡Eres un grandísimo estúpido! Entonces, lo que me sucedía en China era, o cuando viajaba por los otros países, era que no me invitaban a salir y que si lo hacían eran con segundas intenciones, porque tenían una noción distinta. Entonces, se me ocurrió utilizar el pasaporte de Tinder para ir a hacer 24 horas en Corea, 24 horas en Japón y 24 horas en China y mostrarles, uno, ¿qué tan guapos están los chicos? Y dos, ¿en qué país los hombres se atreverían más a salir con una chica extranjera? Porque parejas donde la chica es asiática y él es extranjero son muy fáciles de hallar, pero ver parejas al revés, donde la chica fuera occidental y él fuera asiático, tal vez miraría una o dos parejas y en Shanghai, ¿verdad? Donde es un hub internacional. Entonces, vamos a ver los resultados que tuve, a ver si les sorprende. ¿Qué piensan? ¿En qué país lograré la mayor cantidad de coincidencias o de matches en 24 horas? ¿Será en Corea? ¿Será en Japón? No sé, miremoslo. Hola, esa soy yo. Este es mi perfil de Tinder, el verdadero. Y les muestro las fotos que están en mi perfil para que vean ustedes lo que van a ver las otras personas en Corea, en Japón y en China. Entonces, pues, creo que no está tan mal. Solo le vamos a cambiar aquí y le vamos a poner, para que vean, hola, que hacia la versión Tinder. Ahora sí, fuimos y comenzamos. Noten cómo voy bien contentita arriesgando mi dignidad virtual. No, 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 no. No, 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 na, 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 no, no, na, 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 na. En Corea, en 24 horas, conseguí... 11 chicos. 11 chicos que le dieron match, que me dieron, que le dieron me gusta a mi perfil. Y con los ánimos un poco caídos, pues me fui a Japón. En Tokio conseguí 7 marchas en 24 horas. Y en Japón no me conocen, pero yo dije en China no me van a fallar porque este es mi territorio y lo conozco. Y en Shanghai conseguí 4 marchas. Y bueno, después de haber visto cómo me fue con los chicos en estos países, decidí agregar para hacer un comparativo un país occidental. El país más blanco que se me ocurrió para ver qué tan bien o qué tan mal, arriesgándome a quedar en ridículo y que tal vez obtuviera la misma cantidad de números o menos. Entonces decidí escoger un país occidental para comparar si los números eran parecidos. Si soy yo la del problema o definitivamente son los chicos asiáticos los que no se atreven. ¿Cómo están? Ok, vámonos a Alemania. Ya volando sin ganas, me fui a Alemania que me terminaran de rechazar. ¡Gracias! 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 Ok, y entonces al final los números fueron los siguientes. En Alemania conseguí 28 coincidencias que representaron un 56%. En Corea 11 con un 22%, en Japón 7 con un 14% y en China solamente 4 con un 8%. Entonces podemos ver aquí la gran diferencia. En el país, déjenme decirles que me sorprendí bastante porque yo pensé que donde iba a conseguir más coincidencias era en Shanghái. Uno, porque obviamente yo vivía en China y Shanghái es una ciudad muy internacional. Entonces yo pensé, bueno, los chicos de repente están más acostumbrados a ver extranjeras y hablan inglés, le tienen menos pena. De repente pues aquí consigo, pero me sorprendí que fue el lugar donde menos conseguí. De esos cuatro likes que conseguí o de esas cuatro coincidencias que conseguí, uno era japonés y uno era coreano. Bueno, el país que más me sorprendió o la ciudad que más me sorprendió fue Seúl porque yo sé que los coreanos tienen un poco de predisposición contra las parejas mixtas. De hecho, los niños mixtos se la pasan muy mal las cosas que les dicen. Yo dije, bueno, pues no voy a conseguir muchos chicos que quieran entablar algún tipo de relación conmigo. Y en Alemania de los 28 que conseguí, 27 eran alemanes y uno era chino. Por lo tanto, si reorganizamos el cuadro por nacionalidades, quedamos con 27 alemanes, con 12 coreanos, con 8 japoneses y ahora tengo menos chinos. Ahora solo quedé con 3. Estoy impresionado. Ahora, ¿se atrevió alguien a hablarme? En Alemania 5 personas se comunicaron conmigo. De esas 5 personas, uno era chino y resulta que su perfil era falso. Estaba poniendo la foto de este chico que no es una celebridad, pero sí muy, 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 muy guapo y me dio por investigarlo. Y cuando él me preguntó, ¿y qué estás haciendo ahora? Le dije, mirando en Instagram un chico que tiene las mismas fotos tuyas. Y enseguida, y enseguida me borró, me bloqueó y me eliminó porque lo descubrí en la mentira. Ok, de Shanghái, uno me habló y solo me dijo hola. Le contesté y no volví a saber de él. De Tokio, uno me habló y fue para que le diera like a su Instagram, que lo siguiera en Instagram. Y de Corea, uno se comunicó conmigo. Y al día siguiente me dijo que lo agregara online. Al principio parecía muy agradable, no era mi tipo, pero estaba viendo yo cuántas coincidencias conseguía. Entonces al día siguiente se comunicó conmigo online y me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo así como, ¿cómo? ¿Una llamada de voz o cómo? Le dije, ¿sabes qué? Estoy un poco ocupada, voy a hacer el almuerzo ahorita. Y me dijo, no, 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 solo un ratito. Pero resulta que quería una videollamada, no quería una llamada de voz, quería una videollamada. Y comenzó que, ay, que eres muy sexy, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego yo tenía la mano, estaba apoyada sobre un sofá y tenía la mano así. Y luego me comenzó a preguntar que por qué me tapaba el escote. Ahí le dije, ¿sabes qué? Eres un pionte. ¿Cómo me dijo pervertido? Yo sí. Entonces no volví a saber de él después de eso. ¿Con qué propósito hice esto entonces? Uno, para que vean que no, que todas las personas, todos los chicos asiáticos, no son como lo que realmente se ven en televisión. Que dejen de idealizar a una persona solo por el país de procedencia. Sí, en Corea, en China, en Japón, hay hombres guapos, tal cual los ven en los dramas. Pero no quiere decir que todos van a ser sus príncipes azules y soñados. Entonces, dejen de idealizar a una persona. Dos, dejen de pensar que todos los países están plagados de estrellas de cine. Y tres, pues que también dejen de soñar con que en cuanto vayan a Corea o vayan a Japón, van a iniciar una relación con un chico. Eso no quiere decir que no le vaya a suceder, ya lo he dicho en algún video anterior. Pero hay que ser un poco más realistas y hay que tener los pies puestos sobre la pierna. No sé, ¿qué les pareció el video? Esto fue para Hola, ¿qué haces? Recuerden suscribirse y por favor, quédense en casa, ¿sí? Quédense en casa ahí comentando, pónganme su comentario, díganme qué les pareció, qué tipo de video les gustaría que hiciera mientras estoy encerrada en la casa. No sé, háganme sus sugerencias y por favor suscríbanse. Esto fue para Hola, ¿qué haces? Bye, bye.